Hay que hablar de Jackson Martínez Evidentemente es el hombre go de jaguar Es jaguar y peligroso contra sus enemigos El hombre go de jaguar El hombre go de jaguar Y duelazo el que vamos a tener de delantero Jackson Martínez El hombre go de jaguar El hombre go de jaguar El hombre go de jaguar